Señor Haris, señor Kazum, me envía. ¿Puedo entrar? Gracias. ¿Queréis masaje? Creo que no. No me gustan los masajes. Señor Kazum manda premio Fantasia. Mis medias. Romepa. Romepa, mis medias. Sí, por favor. Romepa. ¿Qué? Romepa. ¡Eh! Romepa medias. ¡Eh! Romepa, romepa, ¿qué? Romepa, así. Romepa. ¿La rompa? Romepa, eso. ¿Quiere que le rompa las medias? Sí, romepa medias, por favor. ¿Que rompa sus medias? Sí, por favor. ¿Quiere que rompa sus medias? Vale, bien, romperé las medias. ¿Y usted le dice al señor Kazum que ha sido genial? ¡Oh, no, no, no! ¡No, señor Aris! ¡Oh, Dios mío! ¡No me toque! ¡Señor Aris! ¡Oh, no me toque! ¡Pero me famedias! ¡Oh, no, señor Aris! ¡Oh, no! ¡Socorro! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Suélteme, señor Aris! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Levántese! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Oh, no! ¡Suélteme! ¡Oh, no! ¡Señor Bojaris! ¡Oh, no! ¡Señor Bojaris! ¡Oh, no! ¡Señor Bojaris! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suélteme! ¡Oh, no! ¡Suélteme! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!